¿Qué suena a su madre de todos ustedes? No digas que estoy tratando, ¿eh? A ver si no la acabo, porque tengo la palabra, porque lo que estoy diciendo es que lo decía. Son como las mecanismas de las que uno se tiene en la primera psicomanía nacional y todo eso es mamada. Pero bueno, otra roja de Rodrigo González, que está la patrón a las manos de todos ustedes con todo respeto, sin que la chinguen, y esta roja dice así. ¡Suscríbete al canal! Ha preparado el desayuno, lo recién es que ha jugado a su trabajo. Para pelear con el manchante, lo recargamos con mi trabajo por delante. Para que un poco, para observar la primavera, sabiendo bien que tu reino no está fuera. ¡Suscríbete al canal! 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 Y ahora tienes que ir a prepararlo, venga. ¿Dónde hicimos? Más que tú eres un dibujo, yo recuerdo que te vencaste como tú. Más que tú eres un dibujo, yo recuerdo que te vencaste, te vencaste, te vencaste, te vencaste, te vencaste, te vencaste. Más que tú eres un dibujo, yo recuerdo que te vencaste como tú. Como ha crecido tu sensibilidad. Y nunca supiste que un tiempo te perdiste para ser más. Te vencaste como tú eres un dibujo, yo recuerdo que te vencaste, te vencaste, te vencaste. Te vencaste como tú eres un dibujo, yo recuerdo que te vencaste como tú eres un dibujo, yo recuerdo que te vencaste.